Hola a todos, estamos de vuelta con Feeding Frenzy 2 Stevie regresa y espero que este sea el último video Quiero ver si ya puedo acabarlo en este Nos faltan como 5 o algo así Tenemos que evadir los pescaditos venenosos Molestos Tricky Tricks Wow, aquí de plano no hay nada de comida Y no solo no hay comida, si la comida que hay te pica Vamos a guardar esto a ver si puedo juntarlo para... No te puedes inflar si estás estuneado No me digan que lo único que voy a poder comer son estos pescaditos amarillos, que molesto Por eso se llama así el escenario este Tricky Tricks Que es comida Problemática Tricky Ay no Por más grande que seas no puedes comértelos estos Rebotas con los púas Speed bonus, no odio esto ¿Qué es esto? Está aquí hundido Serán... Bah... Parecen Big Shell, no? No sé si sea Big Shell o no Como el del Metal Gear Solid 2 Al principio pensé de... eso parece una nave... espacial, pero no... No le queda la plataforma que tiene hasta acá, hasta abajo Si fuera una nave espacial no necesitaría eso ¿Qué comida tan molesta? Los pequeños de estos venenosos no me dan nada... parece que no Porque si me los pudiera comer y me dieran algo, pues bueno, me puedo quitar el veneno rápido Pero parece que no te dan nada Vale, esta sí está más complicada Ah, me odio que se inflen Y como me vio si estaba atrás de él Yo creo que a lo mejor se infló por los grandes Niño, niño, niño Nooo... Reboté justo ahí donde no Y otra vez volver a empezar Vale, esta sí está complicada Andale la ballena Oh, odio estos globos Y ese despertó Steve, digo... Malou A ver si no empiezo a magollar Volteé y vi así que estaba con el reojo abierto Me estaba viendo de reojo Aturdidos, aturdidos Demen, demen, ñom, ñom, demen, demen, ñom, ñom Tiburoncito Tiburoncito Vale No me gusta la velocidad, así que voy a... Voy a tratar de evadirlo Sí, otra vez desde el principio Nah, hombre Órale, este mapa sí está molesto Ok Ñom, ñom, ñom Pues hay que ir con cuidadito Por querer acelerarnos Nos vamos a tardar más No hay mayor peligro más que los pescados gigantes aquí Pero no sale barracudas ni nada Así que nada más hay que ir lento y despacito Tranquilo A ver que sale Podría agarrar eso para aturdirlos, pero no lo agarré Pescados venenosos, molestos Vale, pulpo 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 Pues podría comer puros pulpos Podría Fancy Fancy bonus Llevamos un poquito más de la mitad Ok, con cuidado Con cuidado No, por qué Esta ya no me está gustando Y es obvio Son los últimos niveles, pero Vean, eso es lo que me pasa por usar el poder de acelerarme Ok, a ver Es un comienzo lento Y luego Y luego si me pegan me quitan 5 O sea que me estoy todavía tardando más Si me espino con ellos Vean Con razón me tardo tanto Ok, tricky treats es de lo peor Es el peor nivel hasta ahora Entonces ya no puedo comérmelos más que esperar a que se desinflen No, ¿por qué me agarró? No es justo No, todavía ni empiezo ya Olé, todos, todos Todos Estaba volteado No Y aunque sean ballenas y demás no te dan tanto Como son pequeños ¿Cómo se infló si estaba atrás de él? Qué molesto, eh Qué molesto soy Ok, a ver La única forma es con esos hongos Esperar a que se desinflen O que sean puros pulpos Y despacio, sin Sin tratar de Descabullirme Y de que, oh, sí, déjame paso en medio de esa orca Y de esta tuna No, nada de eso Nada, despacio Se infló, espera Y te lo comes Si alejan esos pulpos, muy bien, que se alejen y despérate Y luego ya los muerdes No te lances atrás de ellos Porque si no Un tiburón mágico que está lejos de ti Te ve y te come Sí, inflate Ahí está otro de estos hongos Ok Ñam, Ñam, Ñam Ok, tiburoncito Veneno Mira, pasé a un lado de él y no le di nada No se lo comió Tiburimos Ya casi subimos a la otra fase Desinflate Desinflate, gracias Despacio, despacio Ah, eso estuvo muy riesgoso Ok No Maldita sea, estos los odio Ya casi, nada, quiero perder ¡Ay, globo! Te lo juro Ok, sí Ese ni me lo voy a tratar de comer porque me va a comer el otro Listo, ya Ah, por fin avancé Por fin avanzamos, ya podemos comer tunas Ya estoy más pachoncito para los tiburones que me coman las ballenas Mmm El tuna ¿Por qué me odian las ballenas? ¿Por qué Willy me odia? No, dale, déjense pequeños Venga el frenzy Venga el frenzy Ok Ya voy a ignorar los amarillos porque Es bien molesto Pero todavía te quitan 5 Ahhhh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Todavía falta, no Sabía, me iba a pasar por el medio y no Quiero pasar de listo ¿Otra vez volver a empezar? Lo bueno es que no me dejan desde el principio Pero si pierdo game over A ver A ver si no los niveles finales son todos como este Espero que no Frenzy Puede ser Ok, todavía tengo continuous Despacio, despacio Despacio, despacio Aunque ya eres mediano, despacio Porque si no te comen ni pierdes Cometelo Ay, ratón, ratón, este ratón no me gusta Tengo que comprarme otro ratón Pienso que estoy envenenado, pero no estoy Estoy con tinta Nunca he comprado un ratón así que diga, wow, este ratón Me salió muy caro, así que debe ser un ratón muy bueno, yo ¿Por qué? Es que lo malo de que no avance la cámara completo Hasta que sigas avanzando Mira Este escenario tricky treats es de lo peor No puedo hacer nada sin que me coman No puedo hacer nada sin que me coman Si me dan esos de velocidad es peor Despacio, despacio Como les digo, no sé Nunca he comprado así un ratón que sea de clase así, gama alta No sé por qué pensé que era una tumba Ya perdí, voy a ver otra vez desde el principio Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, son los últimos cinco A ver, despacio, despacio Tricky treats El peor mapa hasta ahora ¿Acaso serán los cinco peores mapas que faltan? Para pasarlo Qué maldito Ahora sí necesito comer amarillos otra vez Me dieron velocidad, no quiero velocidad Ok, despacio Inflate Comemos Comemos Este ratón, en serio, ya no me gustó Luego de donde lo agarro con el dedo pulgar Tiene como unas líneas En vez de que sea plano Ya después de un tiempo de traerlo en la mano Es molesto Uy, además se queja del ratón Y es culpa del ratón, pero él es bien malo Sí, sí, ya sé que soy malo Pero la verdad sí, este ratón no me gusta A veces prefiero comprar puros ratones baratos Aunque no me duren mucho Pero me gustan así simples Pequeños Y aquí el chiflado este ya se despertó y se bajó de la cama Así que esperen pronto Maullidos de alto nivel Porque va a querer que le abra Y le voy a abrir la puerta y voy a volverla a salir Y va a volver a querer entrar Porque no puede estar solo Ya me está destruyendo un mueble o algo Está arrastrándolo ahí Con sus garritos O sea, que te quites 5 es como que lo peor que pudieron haber hecho con Con esos pescados En vez de que no me hacía una molestia, ¿no? Te tienen que quitar también 5 ¿En serio? ¿En serio? Ok Ya casi llegamos No Si, ya está en la puerta Pero todavía no se queja Otra puede ser que se empiece a jugar aquí Y que Empiece a tirarme cosas Y ahora ya aumentó la dificultad esto Porque ahora voy a estar Al pendiente de que hace Stevie Y digo a este malo Me va a empezar a tumbar mis cosas Porque estoy arreglando mi cuarto Estoy acomodando todo otra vez Entonces tengo un desastre aquí Ya casi subimos Ahí está, ok Ahora sí, igual, seguimos despacio, tranquilo Sin saltar a nada Cualquier mínimo peligro que veamos No nos lo comemos Porque Nos puede Arruinar Todo Por ejemplo, fue mucho riesgo Ponerme atrás de esa ballena Más riesgo de lo que necesito ¿Qué estás haciendo? Malau Desastre Una vida extra Muy bien Nos va a ayudar Lo bueno es que se estaba aturdido Si no, ya me hubiera comido ahí Ok Tanta tensión aquí No, quédate tu rayo Yo no quiero ser veloz De lo peor Pulpitos 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 Frenzy Nooo No quiero rebotar Porque me quitan 5 Este para comer todos No puede ser Espérame tantito Que ya se subió donde no debe ¿Usted? No ¿Usted? Te subo ahí Va a estar afuera Fuera Fuera Va a estar aquí Va a Va a empezar a llorar Un poco Pero luego se va a ir Con alguien que está abajo Y ahorita que abrí la puerta Olio rico A lo mejor compraron cena Hablando de Feeding Frenzy Me gustaría ir abajo A ver que compraron de cena A lo mejor me trajeron algo Y No me hablan porque pues estoy grabando Eso o compraron cena Sin Para mi A veces también eso es válido Cada quien se compra su cena Y así Depende de que tanto Tengas de dinero Es de que cuando te sientes generoso Ah si mira les compre cena a todos Y a veces no tienes tanto Y no pues nada más me completo para mi Olio rico No sé Parece que compraron hamburguesas al carbón No sé Pero yo sigo aquí en Tricky Trits El mejor mapa de Feeding Frenzy 2 No sé Ay no Ay me atoró en el cuello Despacio Porque si no tengo que volver a empezar todo otra vez Si quédatelo tú Tiburón Te lo regalo No quieres que te lo cocine también Que te le ponga Un filetito o algo Que te le ponga No ¿Por qué? No 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 Este juego es relax Y me está fastidiando la vida hoy Con este Tricky Trits Peor mapa de todos A lo mejor no va a ser el último video esto Siento que ya llevo mucho y no He avanzado ni el primero No Ni el primero Ni el primero Si debe ser muy muy Demandante un speedrun de este juego Con buenos puntos Si pierdes game over pierdes todo Ok Comida, comida Comida Comida, comida Comida, 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 comida Ay me puse muy enfrente de esa ballena Ok Comida Cómetelo tú No importa, te lo regalo Ya casi subimos el que sigue Con cuidado No 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 Soy pescadita No sé quién me metió en este lugar lleno de tiburones Y de pescados envenenados y de pulpos molestos y de púas Ya casi, ya casi Ya casi Me da miedo de irme a las orillas porque no veo Oh ya subí, ok Ya puedo comer los tiburones otros Nada más las ballenas no Olé Dame eso Véngase para acá A ver si ya en teoría Tricky trees ya no debe ser tan tricky Nada más cuidarme de las orcas Vamos para acá Por un momento sudé Pero ya, ya no me puedo comer ese tiburón Uy Ay no Órale Listo Uff, lo logré Ñam, Ñam, Ñam ¿Saben qué? Voy a ir a ver qué A ver si compraron algo de cena Los dejo aquí y ahorita regreso Los dejo aquí y ahorita regreso A ver si